Entre los grupos que lideran en la industria del acero se encuentra Onix, nuestro socio del día, que a través de tres empresas ofrece los servicios de diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas y productos de acero para galpones, naves industriales, plantas, bodegas, edificios, conjuntos residenciales y casas. Bueno, Grupo Onix es una empresa que se formó como parte de un sueño de un grupo empresarial que quería trabajar en base a la industria del acero. Básicamente Onix se compone de tres empresas, tres empresas hermanas, que es Impronix, Metalandina y Prodinac. Una gran ventaja de Grupo Onix frente a la competencia constituye el hecho de que sus precios son muy convenientes. Parte desde simplemente el prototipo que desea el cliente, puede ser el diseño de casas, diseño de galpones, diseño de naves industriales, diseño de silos, diseño de tolvas, nos entregan el diseño, nosotros optimizamos los diseños y procedemos a la fabricación del mismo. Les invitamos a todos a conocer lo que es el Grupo Onix, les invitamos a todos también a que puedan conocer nuestras plataformas en internet y ver los servicios que ofrecemos, estamos gustosos de atenderlos en cualquiera de sus solicitudes. Si desea comprobarlo, le invitamos a conocer mejor a Grupo Onix ingresando al sitio www.metalandina.com. Para contactos, llame a estos teléfonos 233-8287 y 098-53-40902. También puede ir a esta dirección, Avenida General Enríquez, Parque Valle, Edificio 1.